Hola, estamos de vuelta. Hoy les traje un video súper bueno. Cómo hacer tu propia tortilla, masa mexicana. Les voy a explicar un poquito. ¿Ok? Necesitamos una tortillera. También le llaman por ahí de otras formas. Pero les quiero mostrar. Es súper fácil, súper rápido. Mucha gente me ha pedido este video. Yo soy mexicano, criado en Estados Unidos. Gran parte de mi vida viví ahí. Ahí estudié, ahí trabajé casi toda mi carrera. Regresé a México hace unos años en que abrí un restaurante que ya no estoy en ese restaurante. Pero mucha gente me ha pedido este video. Entonces, les quiero mostrar cómo hacemos tortillas aquí en México. ¿Ok? Compramos la masa. Si ustedes no tienen la masa, que esto es parte del maíz, es el nixtamal. Ustedes pueden hacerlo. No les recomiendo por salud las harinas hechas de maíz. Esto es masa pura que se coció. O sea, perdón, esto es maíz puro que se coció. ¿Ok? Se trituró y la tenemos en masa. Este es el producto para hacer una tortilla de maíz mexicana. ¿Ok? Ustedes pueden conseguir la harina de maíz en los supers, en otros países. No va a quedar igual, especialmente en la parte nutricional, pero muchas veces queremos comer comida mexicana en Europa, en Sudamérica. Y pues, podemos hacer algunos trucos. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es hacer unas bolitas así. ¿Ok? Hacemos unas 3, 4 bolitas chiquitas. Pueden pesarlos si ustedes quieren de 20 gramos, de 10 gramos, para que queden más completamente parejitas. Yo las hago pequeñas, como si fueran del tamaño de una pelota de golf, más o menos, un poco más chiquita. ¿Ok? Y de aquí me van a salir tortillas. ¿Ok? Cada bolita va a ser una tortilla. Tengo un comal ya andando calentándose. Y les voy a hacer la tortilla. Les voy a hacer un taquito con unas setas. Tenemos unos platanitos para presentar con el taco. Un poquito de frijol. Una crema agria que hicimos, cilantro, lechugas. ¿Ok? Entonces, tenemos la tortillera. Lo primero que vamos a hacer es cortar dos pedazos de plástico, bien limpios. Y esta va a ser nuestra base. Manos súper limpias. ¿Ok? Tenemos acá. Hacemos una bola, una bolita. Ponemos aquí, aplastamos un poco. ¿Ok? Damos la forma. Asegúrense que esté en medio. Aplastamos un poquito más. Ahí. Levantamos. La tortilla tiene que quedar delgadita. ¿Ok? Para que la podamos poner en el comal. Entonces, vamos al comal. Les muestro. Aquí tengo mi maíz. Y vamos a la cocina para mostrarles cómo va a quedar. Tenemos aquí la tortilla. Tenemos un comal caliente sin aceite. ¿Ok? Pasamos la tortillita aquí a mi mano. Y la ponemos en el comal. ¿Ok? Vamos a hacer más. Hacemos. Vamos a dejar que eso se infle un poquito. Va a salir unas burbujitas acá. Y le damos vuelta. ¿Ok? Fuego medio alto. ¿Ok? Tengo aquí algunas setas. Tipo como carne asada. Marinada en un poco de jugo de limón. Cebollita. Ajo. Un poquito de como quemaditas caramelizaditas. ¿Ok? Es algo que he estado haciendo con las setas. Aquí tenemos otra tortilla. Ya lista. Aquí solo se va a ir levantando. Vamos a hacer tres. ¿Ok? Vamos a manejar una espátula chiquitita. ¿Crees? Para poder darle vuelta. En realidad con mi mano le puedo dar vuelta. Pero no se desesperen. No se desesperen. Tenemos que esperar que infle un poquito. ¿Ok? Checamos nuestro fuego. Le subimos un poquito al fuego. ¿Ok? Esta va a ser parte de mi taco. Luego les hago una receta de carne asada de setas. Pero por el momento quiero formar un taquito. ¿Ok? Tengo una espátula o con la mano o con un tenedor. Miren. Solita se despega. Cero aceite. ¿Ok? Vamos a dejarle un poquito más de tiempo. La vamos a correr hacia acá. Esta es lo mismo. La corremos hacia acá. Viene nuestra tercera tortilla. Y la hacemos en la tortillera. Y aquí va a ir nuestra tercera tortilla. ¿Ok? Entonces solitas se van despegando. Que no se les pasen. Porque si no quedan como tostadas. Entonces solita va a ir inflando. La vamos a voltear ahora. ¿Ok? Solita con mi mano. Miren. Ahí. Me falta una. Ahí viene la tercera. Miren. Ok. Transferimos a mi mano. Y va directo a la plancha. ¿Ya vieron cómo se va inflando aquí? Le hacen así. Es el efecto. Se va inflando. Miren cómo se infla. ¿Ya vieron? Le podemos hacer así. Puede ser con un trapito. Así lo hacen las señoras que hacen tortillas aquí en México. Lo hacen así. Y va saliendo esta burbujita. ¿Ya vieron? Esta ya está prácticamente lista. Tortilla de maíz. Miren esta. Esta todavía va. Tiene diferentes tiempos. Vamos a hacer dos taquitos con esto. Un plato para presentar. Tengo aquí mi carnita de setas. ¿Ok? Miren. Aquí va inflando. Ya está súper lista. Le voy a dar un poquito más. Va a quedar un poquito doradita. Y tengo unos aguacates, unos tomatitos, unas lechuguitas y otras voy a mostrar. Aquí básicamente yo quería mostrarles cómo hacer un taco. Cómo hacer una tortilla más que un taco. ¿Ok? Prácticamente listas. Mientras más las vayamos haciendo así. Se van inflando y se van cociendo por dentro. ¿Ok? Prácticamente las tenemos listas. Dejamos que se doren un poquito más. Y unos dos pedacitos de lechuga. Le vamos a poner como base a la tortilla para consumir verdes. Acuérdense que tenemos que consumir muchos verdes. Entonces. Lista. ¿Ok? Una lechuguita. De base. De base. ¿Ok? Esta tercera tortilla la volteamos. Ahí va quedando. Podemos ir poniendo más tortilla. La gente está comiendo. ¿Ok? Un poquito de las setas. Como tipo carne asada. El carbón. Con cebollita y ajo. Tengo acá un poquito también de tomatitos. ¿Ok? Salsa. Me gusta alguna salsita. Me gusta como les dije. Col morada. Mucho antioxidante. Para la piel. Mucha gente me pregunta. Chef. ¿Qué haces para tener 45 años? Y tener tanta energía. Y verte tan joven. Simplemente comer mucha comida cruda. Tengo aquí aguacate. Ok. Un poquito de aguacate. Y vamos a la mesa para que yo les muestre cómo va a quedar todo. Muy bien. Entonces. Un resumen. Tortilla. La hicimos. Aquí es la tercera. ¿Se acuerdan que les mostré? Miren cómo sale el ojuelo. Esta partecita de acá. Las vamos guardando. Aquí en México así la hacemos. Las vamos guardando. Y las vamos sirviendo. Se comen suavecitas. Para acompañar esta tortilla. Hicimos unas setas asadas. A mí me gusta mucho el plátano. Esto lo hicimos asadito. En el horno. Súper fácil. Me gustan los frijoles. Ok. Para los tacos. Hicimos una cremita de ajo igual. Que le vamos a poner un poquito a este. A este plátano. Ok. Puntito de sal. A todo. Especialmente al aguacate. Y un poquito de pimienta. Le vamos a poner ahorita pimienta. Y tengo un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro a mis plátanos. Y un poquito de cilantro a mis tacos. A mí me gusta. Le podemos poner un poquito de la crema de ajo. Igual acá. Inclusive a los frijoles. La gente de Ecuador. Comen mucho este tipo de platillo. Con el plátano. Le llaman maduro. Ok. Y al final. Un poco de pimienta. Fresca. No compren la pimienta. Que ya está triturada. Es otra cosa. Espero que hagan este video. Que hagan su receta de tortillas de maíz. Si no tienen la masa. Compran la harina. Que venden los supers de maíz. Y hagan la misma fórmula que hice. Que es mezclar harina. Con un poquito de agua. Un poquito de sal. Y ustedes pueden utilizarla de la forma que ustedes quieran. Gracias a todos. Saludos a todos mis amigos. Que hacen muchos videos de comida vegana. Y pues disfruten sus tortillas. Para quesadillas. Para tacos. Para acompañar. Para comer comida mexicana. En cualquier país. Aprovecho. 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 Gracias.